¡Wow! ¡Qué hermosa fuente de chocolate! ¡Quiero probarla ya! ¡Sí! ¡Adelante, Lily! Espero que nadie se dé cuenta. Chicos, vigilen. ¡Qué delicioso! ¡Valió la pena! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Qué gran pastel! ¡Increíble! ¡No hay nadie cerca! ¡Entonces hay que comerlo! ¡Cuánta crema! ¡Genial! ¡Es el mejor pastel que he probado! ¡Oh! ¡Alerta! ¿Qué es lo que veo? ¿Se están comiendo nuestro pastel? ¡Ahora van a ver! ¡Oh, no! ¡La tierra se ha ido debajo de nuestros pies! ¡Oh! ¡Nos caemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siento que vamos a divertirnos! ¿Dónde estamos? ¿Qué clase de atuendos son estos? ¡Es un desafío! ¡Hola a todos! No puedo moverme. ¿Por qué estamos atrapados? No me gustan estos juegos. ¿No quieren soltarnos? Me temo que tendremos que elegir por nuestra cuenta. ¿Qué es eso? ¡Hola a todos! Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Huevos crudos? ¿Qué significa eso? Pronto lo verán. Y ahora el tiempo empezó. Tenemos que romper esto. No es tan fácil como parece. Tengo claustrofobia. ¡Suéltanme, suéltanme! Oye, deja de golpearme con tu pelo, Lily. Cálmate. No puedo. ¡Me caigo! No me gustaría estar en su lugar. ¡Ah, qué hermosas estrellas! Creo que ya casi salgo. ¡Sí! ¿Tan rápido? Andy, ¿cómo lo hiciste? Tengo que apresurarme y alcanzarte. Voy a liberar mis brazos primero y así será más fácil. ¡Ah, qué fuerte soy! ¡Genial! Manos libres. Ahora puedo quitarme el resto. ¡Oh, hay tantas burbujas! ¡Qué relajante! ¡Ah! ¡Ah! Susie está desconcentrada. Así que puedo ganarla. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Mis dientes son muy afilados, así que me ayudarán. Tengo buen ritmo. Un poco más. Y... ¡Ya casi! ¡Tengo que apresurarme! ¡Vamos, vamos, Andy! ¡Tú puedes! ¿A dónde va? ¡Alto! Yo también estoy casi libre. Aunque no. Eso pensé. Entonces me arrastraré hasta la victoria de esta manera. Parece que tenemos un ganador. Andy, felicidades. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Genial, porque el tiempo acaba de terminar. Así que tenemos que castigar a los perdedores. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No puedo rendirme! No, perdí. Me encanta mi trabajo. Siempre es muy divertido. Deme esos cinco. Oh, lo siento. ¿Por qué yo? ¡Desátenme, por favor! ¡Qué asco! Los huevos son tan... viscosos. Esta guirlanda se ve muy bien. Es festiva. Me gusta. Sí, también me siento navideña. Estas gorras son tan divertidas. Genial. Me alegra que estén de buen humor. Elijamos el castigo. Oh, los perdedores esperarán una lluvia helada. Oh, no. Oh, sí. Creo que es un gran castigo. No tengo ganas de congelarme. Tengo que esforzarme. Quitar estas guirlandas no es fácil. Pero sé cómo eliminar al competidor. Estoy contigo, Lily. Hay que hacerlo. Ah, quítenme la gorra de la cara. No veo nada. No, me caigo. Ayuda. Menos uno. Genial. Mi plan funcionó. Sí, salió muy bien. Solo falta liberarnos. Voy a romper esta guirlanda con los dientes. Oh, no. Algo anda mal. Lily parece un árbol de Navidad. ¡Corte la electricidad con urgencia! ¿Por qué? Yo creo que se ve hermoso. Me siento un poco mal. Sí, eso veo. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene ese ruido? ¿Estoy en el suelo? Tengo que hacer algo. Y tengo una idea. Voy a arrastrarme hasta el interruptor. Ahí está. Un poco más y estaré en el objetivo. Sí, lo logré. Ahora tengo que regresar. ¡Calla! Las luces ya no brillan. Así que ahora puedo quitarmelas. Qué bueno que sea tan flexible. Lo estoy haciendo muy bien. No serás la primera, Susy. Lo siento. Pero voy a tener que intervenir un poco. Y te ataré los cordones. Listo. Así son las reglas del juego. Ahora, a ganar. Me quité la guirlanda. Estoy lista para correr hacia la victoria. ¿Qué pasó? Hola, Susy. Oye, suéltame. Terminé primero otra vez. No, hielo, no. Por favor. Lo siento, pero se acabó el tiempo. Voy a tener que castigarlas. ¡Qué frío! ¡Basta ya! Estamos empapadas y congeladas. Creo que esa ducha las animará. Me siento un poco mal por ellas. Estamos congeladas. Necesito té caliente. ¿Cadenas? Esto es más serio de lo que he pensado. No hay forma de que nos quitemos esto. ¿Qué? ¿Y qué tienes preparado para nosotros esta vez? Pronto lo descubrirán. Desayuno con leche. No está mal. Genial. ¡Qué suerte! Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por eso. Incluso a mí me dio hambre. Voy a comer un poco. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Todavía tengo algunas opciones. Yo también. Susie, creo que tenemos que conseguir las llaves, pero... Están muy alto. No puedo llegar. ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Sí! ¡La tengo! No pensé que sería tan fácil. Ahora solo tengo que abrir la cerradura. Oh, vamos. No puedo encajarla. ¡Sí! ¡Por fin! Parece que esta no es mi llave. Tengo que intentar con otra. Esta debería encajar. La tengo. ¡Sí! ¡Entró! ¡Genial! ¡Esta no es la llave correcta! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡No vuelvas a hacer eso! Oh, lo siento. Creo que esta es. ¡Ay, mi cabeza! Chicos, ¿qué les pasa? Bueno, no me importa. Tengo que salvarme. Y tengo una idea. Definitivamente encontraré algo en mi bolsa que podrá abrir la cerradura. ¿Teléfono? No. ¿Puppet? Es genial, pero tampoco. No. No. No puedo desconcentrarme. ¡Sí! Tal vez esto me ayude. Oh, no. Todo fue en vano. Oh, no. Ahora Susi la usará. ¿Una lima? Me pregunto de dónde viene. Bueno, probablemente sea un regalo del cielo. Cortaré rápidamente la cerradura. No necesito una llave. ¡Lo logré! Gracias, Lily. Me salvaste. ¿Por qué la vida es tan injusta? Yo creo que es hermosa. Ya estoy libre. Quiero bailar de alegría. Oye, devuélveme la llave. Ya no tengo oportunidad para salvarme. Lo siento, Andy, pero voy a ayudar a Lily porque... ¿Su lima me liberó? Listo. Eres libre. Siempre supe que eras mi mejor amiga, Susi. Un poco más y listo. Excelente. Ahora libérenme a mí. Ah, en otro momento. No, no me dejes. Tenemos dos ganadoras. Qué inesperado. No envidio a Andy. Por cierto, ha llegado el momento de tu castigo. Acabemos con esto. Oh, no. Estoy empapado. Pero es muy sabroso. Solo tengo que abrir la boca. Gracias, me gustó. Aún queda un poco. Qué extraña reacción a un castigo. Hoy, una vez más, nos aseguramos que los más ágiles, rápidos y astutos ganan. Toma el ejemplo de nuestros personajes y siempre ganarás. Eso fue todo por hoy. Disfruta de los bloopers y nos vemos pronto, gatitos.